Gracias Alberto, muy buenas noches, es un gusto saludarte como todos los días, igualmente a todos los que nos ven desde sus hogares. Y yo le muestro la imagen del satélite de los Estados Unidos, el frente frío, el primer frente frío de la temporada del día de ayer, afectó a nuestra región provocando algunas lluvias ligeras, potencial de nublados, pero el día de hoy ya se estacionó en la costa este de los Estados Unidos. Temperaturas actuales en el Valle del Sur de Texas tenemos en Harlem, Jenny Brownsville 81 grados en Fahrenheit, Puerto Isabel con 84, McAllen 85 grados en Fahrenheit, el pronóstico que se espera para el día de mañana, un cielo completamente despejado, hasta el momento se descarta la probabilidad de precipitación y temperaturas máximas 92 y 94 para Puerto Isabel y Brownsville, hasta los 95 y 96 grados en Fahrenheit para la ciudad de McAllen. En la República Mexicana continúan las lluvias intensas, esto también en Oaxaca y Guerrero debido a esta zona de inestabilidad, en las costas del Pacífico con un 60% a que se desarrolle un ciclón tropical, la onda tropical número 28 y 27, también afectando el sureste de la República Mexicana, así que continúan las lluvias en lo que es el occidente, centro y sur de la República. Temperaturas actuales en algunas de las ciudades en nuestro país tenemos en Monterrey 30 grados centígrados, Ciudad Juárez con 22, Guadalajara 21 grados, México de F18, Cancún y Acapulco 26 y 28 grados centígrados. Se registran algunas lluvias aisladas a esta hora de la noche en la ciudad de Acapulco. Y las temperaturas actuales en el estado tenemos en Matamoros 31 grados centígrados, Reynosa con 30, Nubo Laredo 38, un cielo mayormente despejado en todo el norte del estado, en el centro y en el sur, un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilan desde los 29 hasta los 32 grados centígrados. Y el pronóstico para el día de mañana, temperaturas máximas de 34 y 36 para Matamoros y Reynosa, hasta los 38 grados centígrados en la ciudad de Nuevo Laredo, un cielo mayormente despejado, igualmente en el centro y en el sur, un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan desde los 31 hasta los 33 y 34 grados centígrados. Y el pronóstico para estos próximos cinco días, como ya lo mencioné, se descarta la probabilidad de precipitación el martes, miércoles y hasta el jueves. A partir del viernes, 40% de probabilidad de lluvia, también el día sábado para este fin de semana, mínimas probabilidades de precipitación y las temperaturas se mantienen estables, máximas de 34 y 35 grados centígrados y las mínimas irán incrementando 24, 25 y 26 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, vamos a un corte comercial y volvemos con más.